¡Suscríbete! Y busca el preciso certero El que se ponen justamente los pernos El toro se hace presente Señor Matírez La afición del toro bravo Es los encargados de traer este toraso La afición del toro bravo de cerotillo Presentando a Rancho a los girasoles Y a este que se llama Tires Hay que amarrarse, hay que tener bien fuerza a la sola Lo va trayendo de regreso, lo va trayendo de buena forma ¿Qué tositos preparados, tositos? Bailazo, chupac Espera o no vayar, chuchulán Morir un modo, chuchulán ¿Qué tositos preparados, a la salida? Se ha encargado de traer aquí Dispirando a no fallar Después de la presentación de este equipar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!